Cada 25 de agosto se celebra el Día del Adulto Mayor. En el marco de esta importante fecha, el Centro Integral del Adulto Mayor del Distrito del Porvenir realizó una colorida actividad en la Plaza de Armas Gran Chimú para agasajar a los abuelitos. Ellos se mostraron entusiasmados y fueron parte de las diversas dinámicas. Los adultos mayores participaron dibujando y pintando, y también de diversos juegos lúdicos. Adicional a ello, pudieron atenderse en corte y pintado de cabello. Pero los que se llevaron el show fueron estos dos abuelitos, elegidos como Miss y Mister Adulto Mayor. Ellos tienen la edad de 94 y 95 años respectivamente. Importante homenaje en vida a nuestros adultos mayores, quienes merecen ser respetados y amados. En la actividad participaron más de 400 abuelitos.